Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy como veis no vamos a hacer vlog, vamos a hacer el super haul que os prometí En realidad tengo tantas cosas repartidas por tantos lados que lo he puesto en plan para que quede mono por no tenerlo todo aquí, en fin No sé, es mi primera vez haciendo esto así que si no lo hago bien ya os pido perdón, pero bueno, eso Tengo cosas de belleza, tengo cosas de casa, tengo ropa, tengo de todo, tengo hasta ropa interior O sea, de verdad, me voy a callar y vamos a empezar Vamos a empezar por la casa, fui a Ikea, fui a Trolls, fui a Walmart, fui a un montón de tiendas Supuestamente esta semana nos llega la mudanza, bueno, están haciendo gracias por medio así que igual se retrasa hasta el fin de semana o hasta la semana que viene Pero tenemos la esperanza de que llegue esta semana El caso es que cuando llegamos hace casi 3 semanas o hace casi 4 semanas, no sé, llegamos aquí ya un follón de tiempo Tenemos que comprar cosas para casa, entonces compramos como lo justo porque luego nos llegan nuestros platos, nuestros cubiertos, nuestro todo Empezamos Cogimos un cuenco azul normal, vasos como estos, si tienen gotas o algo es que están recién sacados de la vajilla Cogimos 4, cuencos de estos también, no sé si hay 3 o 4 o algo así De platos solo cogimos estos 2, pero es que me parecen monísimos, o sea, bueno, son iguales, me parecen monísimos Solo he cogido porque pensé, cojo 4 y les dije, ¿para qué quiero tener tantos platos? Y luego yo tengo mi vajilla de allí y tengo platos pequeños tipo monos estos para poner cositas de entrada O sea, me parecen como muy monos para poner debajo de un cuenco, lo que sea Encima son pequeños y para medir las raciones, comiendo en un plato pequeño, si lo llenas, te da la sensación de que te has comido un pedazo de plato y comes menos y ayuda En fin, como os dije en el blog anterior, fuimos a Walmart a comprar cubiertos y fue el único sitio donde encontramos cubiertos sueltos Así que compramos 2 cucharas, que no tienen nada de especial, 2 cucharas, 2 tenedores y 2 cuchillos Cogimos 2 paletas de estas, un cuchillo con el que me he cortado tropecientas veces ya También para la cocina cogimos estas 2 tablas porque como sabéis nosotros veníamos en Chicago y no le hemos traído la tabla esa que se apontoca en el pollo de la cocina y se queda ahí quieta La limpias y todo ahí Pues tenemos esa, entonces no queríamos comprar como más de madera ni nada y compramos esas 2 flexibles que creo que cuestan 1 dólar o 2 dólares o algo así Una olla, una sartén, cuenquecitos de estos como de almacenamiento, cogí como 6 o 7 y los tengo en los cajones del baño porque son el tamaño perfecto para organizar el maquillaje y todo esto No me he traído los 6 por no vaciarlo todo pero ya en el house tour o en algún vídeo de estos os enseñaré como lo tengo También cogimos perchas, solo me he traído 2 porque no iba a echar abajo todo el armario de Pau y todo mi armario Entonces eso, cogimos perchas, no me acuerdo si fue en Ikea, no, 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 esto fue en Target En el Target también compramos un paño para la cocina que este, no sé, me encantó Os enseñé en el blog que había uno de una vaquita muy mono y de una taza de café que ponía hello Pero pensé que eran blancos, ese que se iban a ensuciar súper rápido y que igual luego las manchas no salían, no sé qué Entonces cogí este que me parece súper mono porque va por la cocina así blanco y gris Estas 3 plantitas me parecen ideales, las cogí en Target y costaban exactamente 1 dólar cada uno, mmm, baratísimo En Ikea también cogí los típicos figura manteles, de hecho tengo 2 todavía con la etiqueta que tiene todo el mundo de Ikea Y esta cajita en la que guardo la GoPro, cámaras, mi antiguo iPhone, tarjetas de memoria, cables, como todo lo de la cámara lo guardo aquí ¿Qué más cogí en Ikea? Cogimos un edredón y 2 almohadas que son estas y estas fundas que tengo ahora mismo puestas Que ya no me he traído el edredón porque vamos, es un edredón con esas fundas Y también cogimos estas fundas que todavía las tengo sin estrenar, tampado de palmeras y así Me parecieron súper monas y para mezclar con la funda blanca que yo tengo en Chicago, con esas grises y luego estas estampadas Me parecían muy monas En Ikea también cogimos esto, como para lanzar documentos, tenemos este y otro que está lleno, que no me lo he traído, lo he dejado en su sitio Nuestra peor pesadilla, un colchón hinchable que no llegaba a 30 dólares, o sea, había colchones hinchables que costaban entre 150 y 200 y más caros Y nosotros en plan de, bueno, da igual, no sé qué, o sea, igual deberíamos habernos gastado más dinero en el colchón hinchable porque es real Llegamos casi un mes durmiendo ahí y nos vamos a morir Lo que no hemos ahorrado en colchón lo vamos a tener que pagar en cosas para la espalda Terrible, esto que te mueve y en vez de lo muelle suena en plan como plástico con el suelo Terrible, bueno, esto es súper fashion pero también compramos un cepillo y un recogedor que viene así junto Está siendo la compra más inútil del mundo porque con el suelo negro, o sea, si esto no se está sirviendo de algo en plan lo de vivir en alquiler y mudarnos de un sitio a otro Es para saber lo que no queremos en nuestra casa Y yo un suelo negro me parece precioso pero no he visto cosa más sucia en mi vida Vas barriendo y las pelusas en plan la fiesta, estoy deseando que me llegue la aspiradora Me da pena porque este cuenco era súper mono pero le está empezando a salir eso blanco que supongo que es de regar la planta o no sé qué Bueno, en caso, compramos este cuenco que es como el típico así súper de pueblo pero el platito es mucho más mono Esto es de Ikea y la plantita es una albahaca que nosotros en Chicago teníamos nuestra albahaca, la usamos mucho la realidad Y la compramos en Trader Joe's, también Ikea, compramos esta planta que cada vez me gusta menos Y este cuenco que nos simulaba así como el mármol, ¿no? ¿Cómo se llama? Como el cemento y pensábamos que pegaba con el piso Y perdona que la enseñe así pero Pau tiene que trasplantarla y todavía no lo ha hecho Hablando de plantas también compramos esa y ahora cuando enseñe toda la ropa os enseño el cuenco que le compramos que es muy mono También estaba en rosa pero nosotros al final lo cogimos todo gris Estas cajitas típicas de Ikea cogí como 6, son las básicas míticas que tiene todo el mundo, clasiquísimas de Ikea Tengo algunas con frutos secos, en plan con las bolsas de frutos secos hasta que me lleguen todos mis botes de cristal que es como yo organizo todo eso En el gran método tengo patatas, cebollas, moniatos y todo eso, lo tengo organizado con esto para no tirar ahí la bolsa o las patatas sueltas ni nada Lo tengo en estos cajoncitos y todo queda más ordenado Porque además cuando la cocina está ordenada pienso que se desperdicia menos comida, eres más consciente de lo que tiene y te vuelves más creativo cocinando Lo digo yo que no soy una creativa con la cocina que siempre como lo mismo pero bueno Entonces ya me paso a belleza y en Sephora compré O sea bueno esto es una tontería porque para enseñar esto me he traído esto porque este lo tengo que tirar el caso Compré este acondicionador de la marca O.I. O.I. no sé cómo se llama Creo que es del que les hace el pelo a las Kardashian que tiene una línea ahora de conmética Yo estaba usando este de Living Proof y me iba súper bien pero ya se me ha gastado Lo tengo que tirar De hecho cuando os enseñé el champú en seco que he comprado también que no me lo he traído pero bueno ya lo enseñé en un blog Compré de la marca Living Proof porque era en plan me había ido bien en el acondicionador y me daba confianza Y lo compré de ese en un apuro en Nueva York con los primos de viaje que tenía el pelo sucio La verdad es que este acondicionador es la leche, me encanta como huele además Que deja el pelo súper bien pero bueno cuando fui a la tienda por probar otro distinto cogí este El champú que compro siempre es este que también lo compro en Sephora Me va súper bien llevo como no sé pues ir a hacer un año que llevo usándolo y me encanta La verdad estoy súper contenta con él porque había tenido ya problemas con el champú El otro día me cogí esto de Clinique, es un esfoliante Creo que tienen este de 7 días que puedes usar como todos los días Y luego tienen como uno más entre comillas agresivo o más fuerte como más esto Para hacer un día sí, un día sí o dos o tres veces a la semana algo así muy ligero Yo me cogí este porque no sé si ha sido con el cambio de ciudad, de los nervios, de lo que sea Se me ha llenado esto bastante de granito y por aquí también Y me daba la sensación de que cuando me limpiaba la cara con lo que yo normalmente me desmaquillo y me limpio No estaba arrastrando bien, no solo el maquillaje sino también eso Me sentía como muy... no sé yo nunca he tenido granos la verdad Siempre he tenido los puntuales por que te baje la regla y así Y me sentía como la piel mal y entonces fui, me recomendaron este y estoy probando este En el primer día ya noté el cambio, en plan ya se me había ido un poco como toda la rugosidad que tenía por ahí Contorno de ojos, yo ya os dije, creo que también lo dije en un blog Que me estaban saliendo como muchas bolsas también desde que me mudé O sea, no sé si ha sido de llorar, no lo sé, no lo sé O de no ver mucho el sol, aunque últimamente tenemos unos pedazos de día en Seattle Pero bueno, yo uso el contorno de ojos de noche, un serum de Stilauder Y la verdad es que, pues no sé, se lo encontré en un outlet Y fue en plan de, bueno, como uso el de noche de la misma marca pues lo cojo de la misma marca para por el día Entonces es un Daywear Eye La verdad es que no noto mucho el cambio, lo meto en la nevera para que esté fresquito Y es verdad que es un gusto ponérselo, pero de ahí a que yo me vea menos bolsa No sé, la verdad no estoy muy segura El otro día también me cogí este anti ojera, cobertura alta Y no sé qué, la verdad es que es súper espeso No me gusta mucho el tacto y no sé si ha sido una buena compra Pero bueno, lo mezclo con el que yo me pongo normalmente Y más o menos creo que cubre más Menudas uñas para enseñar las cosas de cerca, ¿eh? Por mi cumpleaños Sephora me regaló esto Uno es una mascarilla y otro es un... como una hidratante iluminadora No lo he probado ninguno de los dos Viaje a Boston, entramos en Sephora Y de verdad yo, como muchas de vosotras, tengo un problema con Sephora O sea, es que entro y me gusta absolutamente todo Vi esta paleta de Tarte o como se llame Estos son los colores Me encanta porque tiene mate, tiene también como brillito Y los colores así como tierra para el invierno Me encanta, es esta Luego tengo estos dos bolsos En el ácido de Chicago me compré este bolso Coach O Coach, como se diga Me parece precioso Tiene por aquí otro bolsillito Luego aquí la cremallera dorada Por aquí le cuelga una chapita Os cuento la historia de la cadena porque esta no es la cadena que traía el bolso Recordáis cuando llegué de España que fuimos al aula con Kiki y con Paula Porque Paula nunca había visto el aula Bueno, pues que fuimos Y yo me enamoré de este bolso que no era exactamente este tipo de piel Era como típico de un bailo así como viejecito Monísimo Pues yo me enamoré de él pero no me lo compré Entonces antes de irnos de Chicago fuimos Y estaba esta versión y fue... O sea, estaba la otra pero también estaba esta Y esta me gustó mucho más, me pareció mucho más original El caso es que lo único que no me gustaba de este bolso era la cadena Que por aquí era igual, era así como dorada Pero luego todo esto era finito Parecía como súper normal De hecho le dije a Pau Lo único que no me gusta mucho es la cadena Pues mi suerte Después de esa tienda fuimos a Michael Kors Y estaba de 158 dólares Por ahí de oro O sea, de oro Como dorada Y todo esto así Monísima Adivinad cuánto 19,90 Y fue en plan de tío O sea, aparte de que era la ganga del siglo Es que me parece que era fenomenal De hecho, cuando compré este bolso ya en el outlet de aquí de Seattle La chica de coach me dijo Me encanta cómo has cambiado el bolso No sé exactamente qué palabra me dijo Pero en plan como el toque que le había dado el bolso Y bueno, no es que me lo dijera ella Es que a mí ya me encantaba Desde el día que entré en Michael Kors Y vi que podía pegar los dos Y dije, es que me lo llevo Y luego en el outlet de aquí me compré este también Que estaba súper rebajado Me ha doblado un poco de tenerlo así apoyado Pero estaba súper rebajado Me parece ideal Porque es como, yo qué sé Como si fuera de señora Tiene la misma chapita esta En negro y luego tiene el detalle aquí de la C En plan como el estampado típico de la marca Súper clásico Que bueno, que si no te gusta enseñarla Pues lo que la puedes hacer es darle la vuelta Y lo tienes en negro entero Y luego tiene el detalle de las asas Que son como un animal print En color burgundia No sé, me parece súper bonito Y la verdad es que fue un pedazo De hecho ya estaba en el outlet Pero aparte de estar en el outlet Estaba en la parte como de últimas ya rebajas Este gorrito en Target Que me parece ideal, precioso Pues nada, entré en Target Y ahí también me compré un montón de jersey Cuando empecé a estrenarlos Fue como hace dos semanas que me los compré Pues yo soy comprado y estrenado Y me dejasteis en Instagram Que etiquetarse la ropa Algunas, otras que Y la realidad de la vida es que yo Llevo mucha ropa de outlet Mucha ropa de segunda mano Y no suelo ir a la última En plan de voy a Zara Y me dejo el pastón en ropa Por eso no etiqueto mi ropa Porque no creo que sea muy útil Porque llevo mucha ropa antigua Por ejemplo esto también es de outlet Los pantalones que llevo ahora mismo Los compré en unas rebajas de Zara O sea que no esto Que me dijisteis que Que os gustaban los jersey No sé qué Y fue como subidón Porque justo los había comprado Prácticamente todos esta semana Entré y había compra uno Y el segundo a mitad de precio No sé qué Entonces me compré el gorrito Y algunos jersey que os voy a enseñar ahora Y hablando de gorrito Os voy a enseñar este también Este lo compré en el outlet En Donna Karam Mira todavía tiene el precio O sea la etiqueta Porque no me lo he puesto Pero es este Blanco Súper básico Y ahí pone lo de Donna Karam Bueno justo así Parezco un ladrón Pero con el pelo suelto A ver Con el pelo suelto Queda muy mono No sé Me parece súper chulo Y este para que lo veáis puesto Pues queda así Con el que hace pompón rosa O sea es que estos dos colores Además a mí me encantan Lo voy a peinar ¿Qué peinada? Mira que está cayendo todo Por estos abrigos Que os voy a enseñar ahora Me habéis preguntado también Algunas me habéis preguntado Por los abrigos en concreto Sobre todo por el de cuadros Y otras me habéis preguntado Por lo que compré en Primark Cuando fuimos a Boston Que os acordáis que entre en la tienda Pero nunca dije Si me había comprado algo Pues sí me voy a comprar Este abrigo largo Bonísimo Que las que me enseñéis por Instagram Ya lo habréis visto Porque no me lo quito Es así como tipo americana Pero súper largo De cuadrito Me parece ideal Primark aquí es barato Pero no es tan barato Como en España Y luego en Primark También me cogí este El típico de osito Que ahora lleva todo el mundo Y la verdad es que me hubiese gustado Esperarme a ver si veía otros Porque la verdad es que después He visto mucho En otros colores Que también me han gustado mucho Pero bueno Ahora voy a pasar a este montón De ropa que hay Pues del Outlet Y de Forever 21 Y vamos a empezar por la ropa interior Este es de Forever 21 Todavía no lo he estrenado Por aquí tiene como encajito No sé si lo veis Todo el tirante transparente Y la espalda es igual Tiene como el encajito Y luego transparente Me parece monísimo Esto para llevar con un jersey Que se vea un poco Con no sé Con una americana Y un pantalón súper alto Me parece ideal Porque encima por dentro Lleva forritos No solo no se ve Sino que el encajito pica Así que estupendo Este Forever 21 Igual me compré Este que me parece ideal O sea Lo que me gustaría tener La braquita compañera Pero no había O no estaba O no sé Todo esto así Como de puntito rojo Y azul Y luego todo el pecho En encajito Y no sé Me encanta Porque yo soy A ver No me gusta nada Llevar como relleno Ni siquiera O sea Me gusta como la forma natural Del pecho Me gusta o no llevar Si se puede no llevar Prefiero ¿Esto por qué está por fuera? Que horror Si se puede no llevar En verano por ejemplo Y todo esto Prefiero no llevar Y si no que sean así Como muy transparente Muy que Me sientas libre En plan No me gustan Esos sujetadores gordos Que estoy apresionada Y que da mucha forma No me siento nada Acómoda con ello Entonces Nunca compro de eso Y me encanta En el outlet de Adidas Volví a hacer ricia O sea Me encantaba Porque es que Creo que costaban 30 dólares Los sujetadores deportivos Y me costaron 11 Entonces me compré el mismo Dos veces Este en gris Y por detrás es negro La espalda negra La goma Pone como Adidas El negro también Súper discreto Comparado con los legs Que os voy a enseñar ahora Este es el mismo En negro Ya ahora los he estrenado Los dos Y por la parte de atrás También los tiene negros En Adidas También compré Estos leggings Que también los he estrenado ya De hecho huelen súper bien Porque los he sacado De la lavadora De la secadora Hace un rato Son negros normales Y luego las dos piernas Tienen como la tira En plan Con la marca Con los tropecientas veces Me parecen ideales Súper chulos Y me parece que pegan Un montón Con una sudadera Que me compré yo Con las tres líneas Aquí Y me la compré en Chicago Florecita También aquí No sé Me parece que junto Queda súper bien Y los vi Y fue para la saca Y estos son Los leggings Coya de la corona Me encanta O sea Fue comprados Al día siguiente Estrenados He echado a lavar Para ponérmela otra vez Porque me motivan Un montón Para hacer deporte Me parecen ideales Y muchas más Preguntas por Instagram Estos son de Forever Tuning One De Forever Tuning One También es esta faldita De pana verde Que todavía no he estrenado Pero que tengo un montón De ganas de ponerme Cuando os conté Que me había comprado Un pantalón Que en el vlog anterior En el vlog Que estábamos en el aula Que os dije Llegué a un estante En el que Estante Que estaba al 60% Y no había nada En plan de todos Daya super grande No me gustaba Absolutamente nada Y de repente Me encontré Con este pantalón Y fue en plan De no me va a estar bien Pues este es Vaquero normal Azul Como más eléctrico Y tiene como Lo rotillo eso Y luego La parte de abajo No acaba recto Acaba como Así De flecaíto No sé Me gusta mucho Y me los he puesto Un montón La verdad En primar también Compré este pantalón Mojado Porque no lo metí En la secadora Lo dejé secar en una silla Y sigue mojado Como alto de tiro Vaquero normal Acaba pitillo Acaba un poco Más anchito Y está como desflecado Aunque se me ha desflecado Más el roce de las botas Porque es como Un poco cortillo Cuando estoy enamorada Es el pantalón Que más me pongo Lo adoro En H&M Que aquí ya han empezado Con el Black Friday Esta semana Es acción de gracias Y el mismo día Acción de gracias Es el Black Friday No por la noche Pues en H&M La semana pasada Ya ponía Pre Black Friday En plan de que ya Están empezando con las ofertas Estaba este jersey Como si como de niña buena No sé Me parece monísimo Me lo he puesto Tropecí Estas veces ya Pues estaba yo que sé De 35 creo A 15 o algo así Pero es que si este Os parece una pasada de barato Este ya flipáis 5 dólares 5 dólares me costó el colega Es verdad que es súper grande Pero es una S En Forever 21 Me compré esta sudadera Súper grande Con capucha Tiene aquí los bolsillitos Estos en medio Y es que os prometo Que yo llevaba buscando Una sudadera roja Pero tropeciendo siglos De hecho en los aules En la sección de chicos Suele haber mucha Cuando en Chicago Como aquí en Seattle Y luego siempre me decíamos Pues cógetela de chico Pero era como que los hombros Eran demasiado grandes Un azul que tengo Que sale también en el vlog anterior Es de chico Y me encanta como me queda Pero la que me probaba roja No me gustaba Y entré en por a ver Tony Wan El día que compré la falda La vi y dije O sea es que con las letras En blanco y todo Me parece brutal Me parece súper bonita Y creo que me costó 12 dólares Este jersey en H&M Que este si lo pagué A precio normal Creo que fueron 30 o 35 dólares Súper anchito Tiene las dos rajitas Esas ahí a los lados Las mangas también son anchitas La línea está en medio Y me encanta El cuello vuelto Que yo en vez de doblárselo Así como de normal Lo que hago es como arrugarlo Aquí todo mullidito En plan Fanda Y me encanta O sea os lo prometo Me lo he puesto tropeciendo A veces también ya Target Cogí este Que tiene como el cuello No es cuello alto Pero tampoco es cuello normal En plan como que está ahí un poco No sé cómo se llama esto Cuello tortuga No sé si me lo estoy inventando Pero creo que lo he oído Su versión en inglés En plan charge of the neck No sé Luego tiene las mangas anchitas Me parece monísimo El color Todo así básico Para diario Y en Target También cogí este Que este es el que menos segura estoy Porque tiene las mangas así Y me gusta mucho Pero No sé No sé si lo hubiese preferido Al ser tan básico Un destellín Bueno Aquí en los hombros Tiene como esta arruguita No sé si se ve En plan que lo hacen Como un poco Mullidito así Me parece calentito Me parece bonito El tacto es un gusto Y como eso Estaba comprando una Llevante el segundo mitad de precio Por lo cogí De Forever 21 Que tiene el escote en pico Como aquí hasta Ay Como el pico aquí hasta el final Súper mono Para ponértelo Con el bralete ese negro Que se vea un poco el sujetador Me parece monísimo Las mangas Es como el gris Bueno El gris tiene el cuño más largo Pero bueno Es parecido En plan Mullidito así Tiene como rayas Anchito Y la verdad es que es una S Pero es hiper largo O sea Te tapa el culo entero Estoy mirando si me falta algo más Un sujetador Calvin Klein Que tengo en la secadora Que tengo que ir a por él Ya me las habréis visto También por Instagram Pero aquí tengo Las Martins Encantada con ellas O sea de verdad Al principio dolen un poco Yo por un vídeo De Grace Villarreal Ella decía que le bailaba el pie Yo cuando fui a la tienda Dije O sea O cambio de número O este no es mi número Porque me bailan muchísimo Entonces como ya había visto Su vídeo Ya decía que con plantillas funcionaba Me compré directamente Las plantillas en tienda Súper contenta Algunas me habéis dicho Que hay que botar más feas No sé a mí es que me encantan Me encantaban antes de tenerla Y ahora que las tengo Me gustan mucho más O sea que es que Para gustos los colores Ah es verdad De casa Este baulito Que lo vais a ver así Porque si como lo tengo que coger en brazo Me voy a morir Como entero de mimbre Lo compramos en Ross Y fue como súper barato Fue lo típico Que en casa no hay nada Es que aparte creo que lo compramos El día que nos mudamos Literal Aquí fue lo primero que entró Yo creo En plan Da igual lo que haya en casa Esto va a pegar sí o sí Lo que más me gusta de casa Ahora es esta mesa entera de cristal Me parece buenísimo Mirad la planta El cuenquecito ese Son de Ikea Los dos El cuenquecito no veis Es como gris O verde menta No sé Y luego las sillas Que podría levantarlas Y traerlas Aquí tengo una ahí Con ropa tendida Otra sujetando la cámara Y estas dos de aquí Mirad Quito el bolso Y así también la veis mejor Son de Target Y ahora las enseñé en el blog También las pillamos de rebaja Estoy emocionada con ellas Lo que es único malo Es que no tengo todavía Mesa de comedor Entonces cuando tengamos Mesa de comedor Serán todavía más bonitas Porque tendrán como una utilidad Ahora están aquí Como sueltas Por un salón Aquí hay una alfombra No sé si se ve ¿Se ve o no se ve? Una alfombra de mimbre Que compramos también en Ikea Y ya está Yo creo que ya no hay Más cosas nuevas Voy a ir por el sujetador Os lo enseño Y ya está Y se acaba este blog Que llevo tropecientas horas hablando Se me olvidaba también Esta camiseta En Adidas cogí esta camiseta Que es de hacer deporte normal Por el traje gris también En el outlet En Calvin Klein Cogí este sujetador Que me encanta O sea es que para mí Esto es lo más cómodo del mundo El negro entero es tipo top Por detrás no tiene cierre ni nada Te lo metes como si fuera un top Pero tiene aros Y luego aquí como la forma de un sujetador Pero está hueco En plan no tiene ningún tipo de relleno Ni nada Pone por debajo Calvin Klein 7000 veces En negro en relieve Arde súper fino Súper todo En plan no sé Me encanta Y con esto yo mi coche Cierro aquí el hall Espero que os haya gustado Espero haberlo hecho más o menos bien Todo esto me parecía como muchas cosas Para enseñar dentro de un blog Por eso decidí que igual era mejor Enseñarlo en un hall Espero que os haya gustado Que si es así Le deis manita para arriba Que si no os ha gustado Por favor le deis manita para arriba también Nada más que por todo lo que tengo que ordenar yo ahora Si no estáis suscritos al canal Os suscribáis Que yo os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Ah por cierto También compramos una estantería Que vamos a devolver a Ikea Para dentro de los armarios Como para poder colocar la ropa Y también compramos Unas cajoneras Que os enseñaré en el house tour Porque están llenas de ropa Colocadas en los armarios Y era como un rollazo Traérmelas aquí Pero son las típicas estas Como de rejilla Típicas de Ikea Y ya está Con esto yo mi coche Así que es verdad que me despido Y os mando un beso enorme Y gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós